Mamacita, la Z y la L Nadie merecía escuchar consejos, pero yo estaba ciego Eras mi único espejo, donde veía mi reflejo Y aunque yo sé que no conviene Eres sustancia que me envuelves Y Dios sabe que tiene Yo vivo perdido en tus labios, ma Y aunque yo quisiera olvidarlos, no puedo Y aunque sé que no me conviene Yo me enredaré en tu piel Sabiendo que voy a perder otra vez Sé que voy a perder, pero voy a arriesgarme A mi lado te quiero tener Cada minuto aprovecharé Carillas en tu piel Yo sé que me llaman mis ansias Yo sé que tienen adictiva sustancia Me mata con tu fragancia Y yo sé que eres maldad disfrazada de elegancia Mamacita, hace que me pierda en sus caderas Siempre trato de picharte y no hay manera Me arriesgaré en tu piel Me arriesgaré en tu juego y siempre pierdo Eres la culpable de este infierno Que pienso cada noche en mi cama No sé lo que me hiciste, pero mi cuerpo te llama No sé si me llaman títico, pero mi cuerpo te llamaron No sé si mente Más, no sé si mente Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Yo vivo perdido en tus labios, ma Y aunque yo quisiera olvidarlos, no puedo Y aunque sé que no me conviene Yo me enredaré en tu piel Sabiendo que voy a perder otra vez C-T-D, la Z, Zion, baby, y la L Dímelo, rapo, el padrino, panamio, Fran Fusión Toma mi usted, Gabi Morales, y la L La España, la Z y la L Dímelo, rapo